No hay mucha información para ustedes, sin pelos, en la lengua, sin censura. Citigroup anunció oportunamente Hacienda su salida de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Citigroup avisó oportunamente de su salida a las autoridades hacendarias de México por razones de confidencialidad y para no causar especulación en el mercado previo al anuncio, aunque esa dependencia no lo hizo público. La presidenta del grupo, Jane Fraser, vino personalmente a México a explicar esta decisión y enfatizó que Citigroup mantendrá en nuestro país sus actividades de banca corporativa mayorista, lo que implicará nuevas inversiones, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fraser puntualizó a la secretaría que se trata de una decisión corporativa derivada de su política general de salir de la banca de consumo de casi todos los países, excepto Estados Unidos. Esta política es consistente con su salida desde 2021 de la mayoría de las naciones en Europa, Asia y el resto de América Latina, agregó. Aseveró que el anuncio de Citigroup no afecta a su decisión de seguir operando en México y cito consideramos significativa y relevante la postura que han externado respecto a que México seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando su confianza en nuestro país. Y de hecho, en la mañanera, en la mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a cargo precisamente de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, ahora que está en aislamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber dado positivo en segunda ocasión ya a COVID-19, señaló, señaló, que no es una mala señal de la economía el anuncio que hizo Citigroup de vender las carteras de crédito al consumo, medianas empresas, banca patrimonial, infraestructura y la marca Banamex, al tiempo que descartó que el gobierno de la 4T esté interesado en su adquisición. Dijo que serán respetuosos de la venta de Banamex, ya que es un derecho que tienen los inversionistas de replantear sus actividades. Indicó que aún no tiene información oficial sobre si uno de los posibles compradores pudiera ser el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, dueño de TV Azteca, dueño de Electra. En otras noticias, ojo con...